Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, acá tenemos algunas novedades, no tan novedades, porque bueno, ya sabíamos que se iba a prorrogar el estado de alarma. Bueno, yo no sé si ya lo estaban comentando, pero pongo un poco en contexto cuál es la situación normativa, digamos, en España en este momento, estamos bajo un estado de alarma que se declaró el día 26 de octubre, se prevé la prórroga, ya se publicó la semana pasada, ese estado de alarma está el 9 de mayo, y la diferencia de este nuevo estado de alarma, del anterior, del que se declaró en el mes de marzo, es que delegan cada comunidad autonómica, según la cantidad de contagios que hay en cada una de las comunidades autónomas, diversas facultades. Entre estas facultades se prevén los confinamientos perimetrales, los cierres de locales, bueno, y después se prevé también que cada comunidad autonómica informe previamente al Ministerio de Sanidad de Nación. En Cataluña particularmente estamos, y se prevé también el toque de queda, que cada comunidad autónoma, por supuesto, lo regula de acuerdo al grado, digamos, de evolución del virus en cada región. En Barcelona en particular, en Cataluña, ahora estamos bajo un toque de queda, que se prevé este toque de queda de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, es decir, que los ciudadanos no podemos salir, bueno, como pasó en Argentina también, no podemos salir de nuestros hogares a partir de las 10 de la noche, y un confinamiento perimetral. ¿Qué es este confinamiento perimetral? Que la gente no puede salir de sus ciudades, digamos, si vos vivís en Barcelona, no podés salir de Barcelona. Lo que estaba sucediendo era que mucha gente que vivía en Barcelona los fines de semana, bueno, si iba a la montaña, entonces, para evitar esta propagación del virus, se prevé el confinamiento perimetral, que los habitantes de cada municipio, digamos, no puedan salir de sus municipios. Y se está hablando de un posible confinamiento domiciliario durante los fines de semana. El tema es que este marco normativo, este estado de alarma nuevo que se ha declarado, no prevé que las comunidades puedan decretar los confinamientos domiciliarios. Sería inconstitucional. Entonces, en un momento sí que se habló de la posibilidad de establecer un confinamiento domiciliario, pero no está el marco normativo adecuado para que la comunidad autónoma lo pueda declarar. Entonces, en este momento estamos con un toque de queda y un confinamiento perimetral. Madrid hoy, por ejemplo, levantó el confinamiento perimetral porque la curva en Madrid mejoró mucho. En Madrid nunca cerraron los bares. Acá sí está todo cerrado, bares y restaurantes están cerrados desde el 26 de octubre. Y bueno, lo que se está hablando, porque el problema que existe hoy en Barcelona es que, digamos, la generalidad no puede imponer a las personas que trabajen desde sus bares. Digamos, el teletrabajo, como sí se previó en marzo, en el primer estado de alarma. Entonces, bueno, movilidad hay mucha durante el día, hasta las 10 de la noche, hay mucha movilidad porque la gente obviamente va a sus oficinas o intenta seguir, digamos, un ritmo habitual. Y sí que las universidades, por ejemplo, iniciaron presencialmente sus actividades en septiembre, que había un panorama mucho más optimista frente a la propagación, digamos, a los avances que iba a tener este virus en esta segunda ola. Y bueno, al mes que iniciaron las clases ya suspendieron todo tipo de actividad. Claro, o sea, clases estaban habilitadas hasta que aumentó el número de casos nuevamente. ¿Qué pasó con los bares, Sofía? Viste que siempre se habla de la noche, sobre todo, ¿no? Esto de los bares, del encuentro entre amigos, familiares y demás en espacios abiertos. ¿Qué pasó allí en España? Bueno, los bares, como te digo, Marcelón es una de las pocas comunidades autónomas que tomó medidas muy drásticas desde un inicio, como el cierre de toda actividad cultural y de recreación, incluidos los bares, los restaurantes, que siguen abiertos, por supuesto, pero solo con la posibilidad de vender a domicilio. Y esto generó mucho malestar. Bueno, hubo muchas protestas, previo a la declaración, digamos, del estado de alarma y del toque de queda, cuando ya se comentaba que una de las primeras medidas que se iban a tomar era el cierre de bares y restaurantes, hubo muchas protestas, hubo un clima muy tenso, porque también la realidad es que Barcelona es una ciudad, digamos, que ofrece múltiples espacios de recreación, como son los parques o las playas, y lo que sucedía era que se cerraban los bares y restaurantes y la gente va a hacer picnic a las playas o a los parques. Entonces, no había una coherencia en las medidas que se estaban tomando realmente. Por eso, bueno, ahora también tenemos la prohibición de beber o ingerir alimentos en espacios públicos, porque esto era un gran tema que generaba mucho malestar, que la gente obviamente seguía reuniéndose, seguía haciendo actividades de recreación al aire libre, y estando los bares y restaurantes cerrados, digamos, esto generaba mucho malestar del sector gastronómico. Entonces, ahora, digamos, está prohibido cualquier ingesta de alimentos y bebidas en los espacios públicos, sobre todo en las playas, y bueno, también otro de los problemas que tuvimos al inicio de esta segunda ola de rebrote era que estaban colapsadas los espacios de recreación cerca de Barcelona, como el Montseigne o, digamos, senderismos y otro tipo de actividades de recreación al aire libre, que generaba un colapso tremendo, una aglomeración de gente, que eso llevó también a que la Generalitat determinara los confinamientos perimetrales, es decir, que la gente que vive en determinado municipio no pueda salir de ese municipio, porque había un... Sofía... Eran medidas que no... Sí. No sé si me podés escuchar, yo escucho medio cortado. Sí, sí. Sofía, quería preguntarte cuál es la explicación que le encuentran al rebrote. ¿Tiene que ver con la estación del año, con la ida del calor y la llegada de las temperaturas un poco más bajas? ¿Cuál es la explicación que le encuentran? Bueno, en realidad, el verano. Acá en el verano, como está pasando en Argentina, ¿no? Se empezaron a flexibilizar mucho las medidas llegando el verano, primero por el cambio de estación, que favorecía de alguna manera la cuestión climática, pero también para generar y movilizar lo que es el turismo y los sectores gastronómicos que se vieron tan golpeados. La llegada del verano, sumado a un buen índice de casos, digamos, una situación manejable dentro de España, a fines de mayo, hubo una gran movilidad en el verano. Y aparte nosotros, por ejemplo, tuvimos, ustedes piensen que nosotros estuvimos casi un mes y medio donde la mascarilla no era obligatoria, en la calle. La mascarilla empezó a ser obligatoria en la vía pública, más o menos en julio, fines de junio, julio. Entre mayo y junio, que nosotros empezamos a volver a tener actividad social, no era obligatoria la mascarilla, entonces, hubo una especie de flexibilidad bastante extrema y de ilusión de la gente, obviamente, de todos los ciudadanos, de volver a salir y tener actividad social. Mucha movilidad dentro de lo que es la comunidad europea, de gente que viajaba, dentro de España también. Y los bares, y los restaurantes, y la playa. Realmente acá se vivió un clima, no en Barcelona en sí, porque Barcelona sí que siempre estuvo bastante afectada durante todo este trance, pero en las afueras, realmente los chiringuitos, había mucho movimiento, mucha fiesta, verano, digamos, las Islas Baleares también. Entonces, toda esa gente que estuvo en vacaciones y volvió a fines de agosto a sus, digamos, municipios, a sus residencias, ya, bueno, se volvió a generar, sumado al cambio de clima, digamos, pero era obvio que esto iba a suceder. De hecho, ya se hablaba de que en septiembre iba a haber un rebrote, de que probablemente nosotros en agosto tuvimos algunas, digamos, se comentaba también que nos podían llegar a confinar, porque ya te digo, Barcelona siempre estuvo muy afectada, Cataluña, pero Barcelona en particular siempre estuvo muy afectada por los rebrotes, por todos los casos que se registraban. Y ya en agosto se comentaba que nos podían volver a confinar. Finalmente nos los confinaron, decidieron, digamos, que es dejar pasar el verano. Y en septiembre se empezó con un clima muy optimista, porque ya te digo, nosotros iniciamos las actividades, yo soy docente en la universidad, y nosotros iniciamos las actividades con los protocolos, con todas las medidas. Estuvimos un mes donde había también un clima bastante optimista, los chicos empezaron sus inicios de clases, bueno, todo como bastante normal, hasta que los números, bueno, empezaron el inicio de clases de los adolescentes también, la nueva, volver a la actividad, digamos, cotidiana, generó que toda la propagación se acelere mucho más rápido, ¿no? Sobre todo en Cataluña, que sí que en Madrid no llegaron a tener protocolos de inicio de actividades académicas, como sí en Cataluña, porque ellos tuvieron que tomar medidas antes que nosotros, en cuanto a la paralización de ciertas actividades. Pero acá sí que hubo un mes, que fue septiembre, que se mantuvieron todas las actividades académicas, la mitad presenciales. Y bueno, eso generó que se acelerara el sumado a la gente, ¿no? En los bares, fiestas clandestinas que también las hay, un montón. Un combo, ¿no? Un combo de hechos. Un combo, por supuesto. Es así, ¿eh? Bueno, Sofi, nos quedamos sin tiempo, pero la verdad que es muy interesante todo lo que nos contás, y vamos a seguir de cerca lo que pasa allí en Europa, porque queremos que no suceda lo mismo en los próximos meses acá, independientemente de que estamos todos con los ojos puestos en la vacuna, ¿no? Con la llegada de la vacuna aquí a la Argentina. Pero bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que pasa allí en Europa, particularmente en España. Te quiero agradecer, te queremos agradecer a todo el equipo por estos minutitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme, bueno, estar acá y charlar un poco, y también que se pueda visibilizar la situación que estamos atravesando, para que no nos pase lo mismo allá.